Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Bienaventurada Virgen María del Carmen cuenta la tradición que en el siglo XII un grupo de monjes se retiró en oración al Monte Carmelo, donde los profetas Elías y Eliseo habían tenido importantes encuentros con Dios. Allí la Virgen María les prometió su protección. La devoción a María bajo la advocación del Monte Carmelo o simplemente del Carmen. Está muy difundida en nuestro país esta devoción. Iniciamos nuestra celebración cantando. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre, yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos a la bienaventurada Virgen María del Carmen. Pidamos, como siempre, escuchar la palabra de Dios como lo hizo María y engendrar a Jesús en su seno materno. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Oré Porea Júbereco, Yandeyara. Oré Porea Júbereco, Diante Siá. Jesucristo, ore, ore a juvere con Jesucristo. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Te suplicamos, Padre, que nos ayude en la gloriosa intercesión de la Virgen María y con su protección podamos llegar a Cristo, monte de la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías En tiempos de Ahaz, hijo de Jotam, hijo de Osías, rey de Judá, Resín, rey de Aram y Pejab, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para atacarla, pero no la pudieron expungar. Cuando se informó a la casa de David, Aram está acampando en Efraín, se estremeció su corazón y el corazón de su pueblo como se estremecen por el viento de los árboles del bosque. El Señor dijo a Isaías, Ve al encuentro de Ahaz, tú y tu hijo, Sear y Azub, al extremo del canal del estanque superior sobre la senda del campo del tintorero. Tú le dirás, mantente alerta y no pierdas la calma, no temas y que tu corazón no se intimide ante esos dos cabos de tizones humeantes, ante el furor de Resín, de Aram y del hijo de Remalías. Porque Aram, Efraín y el hijo de Remalías se han confabulado contra ti diciendo, Subamos contra Judá, hagamos cundir el pánico, sometámosla y pongamos allí como rey al hijo de Tabel. Pero así habla el Señor, eso no se realizará, eso no sucederá, porque la cabeza de Aram es Damasco y la cabeza de Damasco, Resín, la cabeza de Efraín es Samaría y la cabeza de Samaría, el hijo de Remalías. Dentro de 75 años, Efraín será destrozado y no será más un pueblo. Si ustedes no creen, no subsistirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor afianzó para siempre su ciudad. El Señor afianzó para siempre su ciudad. El Señor es grande y digno de alabanza. En la ciudad de nuestro Dios, su santa montaña, la altura más hermosa, es la alegría de toda la tierra. El Señor afianzó para siempre su ciudad. La montaña de Sion, la montaña de Sion, la morada de Dios, es la ciudad del gran rey. El Señor se manifestó como un baluarte en medio de sus palacios. El Señor afianzó para siempre su ciudad. Porque los reyes se aliaron y avanzaron unidos contra ella, pero apenas la vieron, quedaron pasmados y huyeron despavoridos. El Señor afianzó para siempre su ciudad. Allí se apoderó de ellos el terror y dolores como los del parto, como cuando el viento del desierto destroza las naves de Tarsis. El Señor afianzó para siempre su ciudad. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús comenzó a recriminar a aquellas ciudades donde había realizado más milagros. Porque no se habían convertido. Hay de ti, Coro Saín. Hay de ti, Bebsaida. Porque si los milagros realizados entre ustedes se hubiera hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se habrían convertido poniéndose cilicio y cubriéndose con ceniza. Yo les aseguro que en el día del juicio Tiro y Sidón serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. Porque si los milagros realizados en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad aún existiría. Yo les aseguro que en el día del juicio la tierra de Sodoma será tratada menos rigurosamente que tú. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, se dan cuenta que aquí la predicación de Jesús se nota, ¿verdad? No fue así como podríamos decir nosotros, tranquilita, ¿verdad? Todo dulce de leche, ayer, 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 ayer. En estos días estamos escuchando, ¿verdad? Como el Señor insiste, golpea, incluso decía, ustedes piensan que viene a traer paz, viene a traer el fuego, la espada. O vean que dice, Ina, tenés que tomar una opción. Tu opción va a tener que ser una lucha continua. Y aquí también nos está diciendo lo mismo. El deseo verdaderamente de Jesús porque nosotros nos empeñemos en construir el reino de Dios. Nos empeñemos en asumir el camino por el reino de Dios es muy fuerte. Entonces, por eso es que el Señor insiste demasiado, ahora insiste y nos dice, dale, fuerza, ánimo, anípe, pitatiu, pepe. Incluso aquí va comparando con estas ciudades que fueron ciudades rebeldes, ¿verdad? Así entendidas, amenazas de estas ciudades. Y aquí entra, por ejemplo, la primera parte. Hay de ti, Corosaín, hay de ti, Bebsaida. Porque si los milagros que se realizaron en tu ciudad, dices, se hubiesen realizado, por ejemplo, donde en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se habrían convertido. Son estos dos lugares, hay lugares arqueológicos interesantes, ¿verdad? Que están ahora con la arqueología israelí, o sea, en Israel visitando Tierra Santa. Y se ven estos lugares, se pueden ir a visitar. Tanto Bebsaida, Bebsaida está más de una parte privada, privadas son las que llevan esa parte arqueológica. Y, o sea, la que dicen que es Bebsaida. Ustedes saben que ese lugar, arqueológicamente, no pudieron todavía encontrar y saber dónde, dónde realmente estaba esta Bebsaida del Evangelio. Corosaín, sí, eso sí, ahí están estos lugares, como les estaba diciendo, ese está con el Parque Nacional de Israel, que se puede visitar. Ahí está la Domus Galilea, también ahí cerquita del camino, ¿verdad? Los neocatecumenales también tienen su hermosa casa y esa parte. Bueno, entonces, fíjense, aquí lo que el Señor nos está llamando y nos está diciendo, Peñe convertita, que yo te con una peña convertimo, la se haya, pues, vende a Putebe y yo que va a Jesucristo. Este tema, todos estos milagros, todo esto que ha sucedido en medio de ustedes, ah, no pese a ver una peña convertida, no pese a ver. Y le compara, dice, si fuese en Tiro y en Sidón, esas son ciudades extranjeras que están allá al norte de los fenicios, ¿verdad? En aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, le está diciendo, si estos mismos milagros se hubiesen realizado en aquellos lugares paganos, que ni son judíos en ese tiempo, ¿verdad? Un día, que a Tostonia convertimos, hay que ir a la Ojezae, o ñanduía, llevan baixa papeñan dichar. Incluso, ¿se acuerdan que viene aquella mujer, este, tiro, o sea, de tiro de esa zona, si lo fenicia, de allá viene una mujer, se tira a los pies de Jesús y le pide que le cure a su hija, que está poseída. Jesús al comienzo, de Israel, no, no puedo tirar yo en la comida de los hijos a los perros, así como le dicen, pero, ¿sabes qué, Señor? Y esa es la fe que le conmovió a Jesús. Imagínense lo que le dice. Pero los perros, Señor, comen las migajas que caen de las mesas de sus amos. Queridos amigos, se dan cuenta, o pegan de colaje ahí, nada más. Si esas personas recibiesen esa gracia que ustedes tienen aquí a disposición, pero acá es un peñico periódico, retenece. Pero acá es todos los elementos a ver la peñica que me dio. Cada año, because, cacupé, cada año, pero acá es una periódica de capilla, la prende parroquia, la prende diócesis, está hay tres que es una periódica, pero acá es una periódica de fiesta, la Virgen de la Asunción, pero con muchas cosas. Pero acá es una celebración de Semana Santa, esta cuaresma, nada de vida, todo lo que se dice en medio de nuestro pueblo, de nuestra gente, nuestras celebraciones, como el Señor nos habla, ah, perecó ahí, hoy por los medios de comunicación, televisión de cable, televisión, internet, televisión, entonces, dale fuerza, fuerza, aprovechemos, porque si esto tuviesen otros, ellos verdaderamente se hubiesen convertido, por favor, entonces ustedes que tienen todo, aprovechen, porque el Señor dice, está en medio de ustedes, que así sea, queridos hermanos, presentemos ante el Señor, nuestras intenciones, a cada intención respondemos, Señor, que venga a tu reino, Señor, que venga a tu reino, por nuestra iglesia, para que acompañe la historia, de cada sociedad, con el anuncio de la buena nueva, predicado por Jesucristo, oremos al Señor, Señor, que venga a tu reino, por nuestros enfermos, para que reciban ayuda solidaria, y afecto cercano, de sus familiares, oremos al Señor, Señor, que venga a tu reino, por todos nosotros, para que practiquemos, los valores del reino, la fe, el amor, la justicia, y la paciencia, oremos al Señor, Señor, que venga a tu reino, por nuestros difuntos, para que reciban, la salvación, por la misericordia, de Dios Padre, oremos al Señor, Señor, que venga a tu reino, por la pronta beatificación, del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor, Señor, que venga a tu reino, Dios bondadoso, escucha todas estas oraciones, que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo, nuestro Señor, Amén. Sobre tu altar, lo más preciado Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi vida entera, con todo mi amor, mi futuro, lo pongo en tus manos, sobre tu altar, te dejo mi corazón, sobre tu altar, te dejo mi voluntad, sobre tu altar, confiar mi vida entera, confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor, consagraré mi corazón, a tu amor, a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo y acepta nuestras ofrendas para que por intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de tu Hijo, sea atendido todo deseo y escuchada toda petición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos, por Jesucristo tu Hijo, en esta fiesta de la bienaventurada Virgen María del Carmen. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra. La conservó en su corazón, admirablemente unida al misterio de la redención. Perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo. Y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, que nos está el cielo y la tierra de tu gloria. De tu gloria. ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana en las alturas! ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana en las alturas! ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu Espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelo Señor a contemplar la luz de tu presencia y ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con y con tu espíritu Corredero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros corredero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros corredero de Dios corredero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos, danos, danos la paz Danos, danos, danos la paz Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad Por mí llegarán, por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán Oración final Después de recibir los sacramentos celestiales, te suplicamos Dios nuestro que cuantos nos alegramos en la celebración de la Virgen María a ejemplo suyo, colaboremos dignamente en el misterio de nuestra redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre que es siempre auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que el Señor les bendiga a todos Amén Eres María, Madre de todos Llena de gracia, de luz y amor Ven y camina junto a tus hijos Danos la mano, vamos a Dios Cuando te cansas en el camino Cuando la vida te haga llorar La mala Virgen, ella es tu madre Y canta conmigo este cantar La mala Virgen, ella es tu madre La mala Virgen, ella es tu madre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.